Unos personajes basados en un popular videojuego se tienen que cagar a piñas para salvar al mundo, por eso hoy a pedido de nadie Aquí tenemos a Scorpion Que ojo, todavía no es Scorpion como tal, porque el tipo aún vive tranqui tranqui con su familia Pero en eso llega Y le mata a toda la familia, menos a una bebé que lograron esconderla justo a tiempo Y al final Scorpion Y Sub-Zero Que todavía no son Scorpion ni Sub-Zero como tal, pelean y Scorpion Muere Años después vemos a Cole, un nuevo personaje que no es del videojuego Y yo digo, tiene chotoscientos personajes el jueguito de Mortal Kombat, ¿por qué crearon uno nuevo? Porque se me canta el culo Cole estaba peleando a Ishe Tranqui para ganarse unos pesos y lo acompañaba la novia y la hermana Y aquí lo busca Jax Y le dice si tiene una marca de dragón, y si la tiene Después aparece Sub-Zero Y lo quiere matar por tener justo esa marca de dragón Pero llega Jax Y le da el auto y le dice que busque a Sonia Y la encuentra Pero primero deja a la novia y a la hermana en una casa Y ahora si en la casa de Sonia Nos encontramos con que también está Kano Y aquí ¿Sabe dónde tienen que ir para llegar hasta el templo? Van Y aquí aparece Lu Kang Y los lleva hasta el templo Y aquí también se ha Y aquí también aparece Y ahora si se ponen a pelear De aquí destaca la Fatality Que hace Kung Lao Viene ahí culiao, nunca supe cómo se escribía Pero después viene Shang Tsung Y como si de Mirta Legrat se tratase, le chupa el alma a su enemigo Y entonces Lu Kang Se calienta Y después lo hace mierda a Kabal Dejándonos con esta Fatality Otro que despierta sus poderes y hace una Fatality Es Jax Y después Sonia Lo mata a Kano Y ahora la marca de dragón se le pasa a ella Pero volviendo con Kowl Él nunca pudo despertar sus poderes Así que Riden Le dice mi loco pa' fuera Pero Shang Tsung Envió a Para cagarlo a piñas Y al principio iban perdiendo Pero como su familia estaba en peligro Decide despertar el poder del guión Digo la marca de dragón Y pela alta armadura Con unos palos Y con eso caga piñas a Kano Ahora Riden Le dice pendejo volvé para acá Ahora si me servís Y hacen alto plan para derrotar a Shang Tsung Pero después viene Hal Y les dice Porque eso es ridículo Nadie vence a Sub-Zero Pero aquí aparece Sub-Zero Y se lleva a la familia de Kowl Y los congela Pero no los mata Y después Kowl se enoja Y se pone a pelear contra Sub-Zero Pero en eso aparece Scorpion Porque resulta que Scorpion Es un antepasado de Kowl Y pelean Al final Scorpion Y le dice a Kowl Que cuide a su linaje Y después Llega el resto Y Shang Tsung Se va prometiendo venganza Y ahora Riden Le dice a los demás Que ahora necesitan Encontrar a los demás elegidos Con la marca de dragón Dándonos a entender Que van a empezar por Johnny Cage Fin Bueno Kowl Me voy Suscribite Y dale like Arre que se hacía Y youtuber xdd Kowl Kowl